Hola a todos amigos de FCGamers, ¿cómo andan? Bueno, nosotros acá estamos en un nuevo video de Liga Master con el Málaga a punto de disputar la vuelta del octavo final de la Copa del Rey recordamos que conseguimos una buena victoria en casa, en la Rosaleda por 3 a 0 así que bueno, nos salí a jugar el partido tranquilos aprovechar la diferencia y bueno, ver si podemos anotar un golcito más que nos dé el paso a la siguiente ronda Arranca el partido amigos, partido de vuelta de octavos de final de Copa del Rey visitamos el Madrigal, nos recibe el Villanreal y bueno, 3 a 0 el partido de ida muchos suplentes, más de mitad de equipo de suplentes hoy de titulares, así que bueno, vamos a darle posibilidad del minuto a los pibes se ven Iván Agustín, larga para Adama y va habilitado va habilitado Adama, Adama, Adama para Rescaldani no, Rescaldani no se puede creer Pavlovsky tenía el gol Rescaldani, tenía el gol Rescaldani flaco que corre como loco, eh lo tenía Rescaldani ahí, era debut con gol y no pudo bien, Tizone, metiendo, va Sergi Dardes, eh se va Sergi bien, Sergi Dardes Sergi Dardes para Adama, gol que bien, que bien, que bien, que bien los chicos, los suplentes gol de Adama 4 a 0, ya está, eh, liquidada la eliminatoria, eh alucirse ahora, a jugar, dice bien, bien pibe Pavlovsky Pavlovsky, centro para Iván Agustín corner, eh saque de esquina, me parece si, si, lo va a hacer Antunes y lo van a buscar al flaco Rescaldani que es enorme Rescaldani, se lo comió lo cerca que estuvo, Rescaldani se lo comió Rescaldani, que lo tuvo uy, no, en la frente, ahí apenas por arriba de 3 años lo tuvo, lo tuvo Rescaldani quiere su gol de buen partido, estaba en el flaco, eh se viene Pereira Pereira, la robó a Ferreira juega la Ferreira, bien Ferreira Antunes, se apocha, bien, ábrala abrí Sergio bien, Sergio Sánchez la tiene Costierni Costierni que la pisa la juega con Tizone Tizone para Rescaldani Rescaldani que no puede se viene Pereira mete Sergio Sánchez bien, Sergio Sánchez la peor Sergio Sánchez mete para el bebé taparón, no da rebotes el arquero se va a terminar el partido vamos, va a pasar a la siguiente ronda de la Copa del Rey uno de los objetivos es ganar la Copa, eh así que vamos Flavio Ferreira le mete presión a Pina Bruno, abre el Villarreal, juega, juega la pelota Pereira buena bocha para Moy Gómez lo va a cerrar Antunes lo robó Moy Gómez y pasamos de ronda pasamos a los cuartos del final con este resultado bien, es muy repartida la posesión llegada por los dos lados pero bueno, Málaga la figura del partido a Dama bien, con el gol de la Dama 7 puntos buen partido en Málaga así que bueno, todavía estamos en la próxima fase vamos, a ver con quién nos toca en los próximos cuartos del final ni más ni menos que contra el Real Madrid, señores que también viene una victoria global de 4 a 0 ante el Rayo Vallecano tremendo así que bueno, los cuartos son Getafe, Atlético Athletic Club Barcelona, Sevilla Valencia, Atlético Madrid y el Real Madrid mal así que lindas llaves, buenos cruces complicado cruce tenemos demasiado temprano me parece el cruce con el Real y hablando del Real Madrid próxima jornada de Liga BBA contra el Real Madrid recibimos a la Rosaneda al equipo merengue al equipo merengue atención partido de alto vuelo así que bueno, esperemos hacerlo bien, Fede vamos vamos va a comenzar el partido, señores toca el Málaga y comienza el partido y recibimos al Madrid ni más ni menos al Real Madrid que tienen un equipazo lo tiene Fabio Contrao pero Roy King se viene Roy Roy para la dama lo pasó la pelota lo tiene Modric Modric Jemchenko, señores, adelante la leyenda Agustin que la tira larga bueno Agustin nooo en offside estaba ahí el jugador el Málaga tiro libre para el Real Madrid lo va a hacer Pepe la tira larga para Jemchenko coberta bien con Cielmi Tomás redondo Modric otra leyenda redondo la pierde Fido Di María ay se venía Riquín no podía Benzema no tiene Benzema bueno el pase de Benzema para Modric y el gol del Real Madrid señores que fácil que lo hace el Real Madrid el pase tremendo de Benzema ahí filtrado y bueno es sabido va a ser un partido durísimo a dama el pase para Juanjo no llega Juanjo va a presionar a dama también la presión y saque el arco le va a hacer casillas cerca del largo casillas tiene Tomás enganchó Tomás que bien que le dice Tomás enganchó Tomás atención Tomás le rebota la pelota ahí va a haber córner córner para Málaga lo va a hacer Antunes atención Antunes y el centro Coscieli travesaje no travesaje el travesaje le dice que no Benzema la pierde Benzema recupera el Málaga atención se viene el Málaga con todo y quiere el empate Anrabat 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 ¡Golazazo! ¡Golazo! del Málaga lo hizo Anrabat tremendo tremendo el empate en el momento justo lo había tenido en la cabeza de Coscieli y Anrabat con un destello de habilidad tremendo Anrabat ahí vemos Anrabat gira lo pasa Modovic no los salen acortados del Real no sale Barane y lo tiene palo izquierdo de Casillas abajo bien Atamalí muy bien 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 Málaga impacta el partido del Málaga eso es reaccionando rápido bien no tiene la pelota ahora redondo Di María mejor atrás para Barane con trao Benzema meto Roy Keane mete con todo Roy así es bien Roy tiene con trao Benzema Di María Benzema otra vez que está activo el francés trueba trueba el pase largo para Juanjo es buena atención Juanjo contra Nacho corta Nacho Fernández da la pelota para Casillas que nos revienta Tomás en el medio Ana la tiene Guede atención se viene Guede se viene Guede se viene el Málaga atención Guede no puede Pepe la corta Pepe increíble se salva bien Tomás bien Tomás limpio contra Cristiano no falta contra Cristiano tocó pelota no era falta contra Cristiano se la cobran porque Cristiano la tira larga Sergio Sánchez contra Jim Jengo impresionante Roy que le mete ahora bien Roy Quint Juanjo no puede Juanjo el pase para Adama era bueno el pase corta Barane corta Juanjo atención no está en Usai Adama te iba a decir estaba en Usai por qué le agarró Adama se metió Adama ahí se cruzó en el camino de Juanjo era un kit muy bueno de Juanjo pero bueno no se dio cuenta no se dio cuenta Adama bien Trueba Trueba y también el primer tiempo parejo primer tiempo bien buen partido hasta ahora buena buena jugada ahí de Real Madrid que terminó en el gol de Modric pero bueno vamos a sacar vamos el segundo tiempo a ver si podemos ganar este partido que seguramente va a ser dura comienza el segundo tiempo señores mueve el Real Madrid ahora y tiene Jemchenko Jemchenko con la pelota se complica Jemchenko se la pueden sacar Jemchenko Jemchenko que tira un paso tremendo para Cristiano Eno sabe Cristiano Eno mal Eno sabe Cristiano por un muy poquito penita nomás casi se queda enganchada la defensa y va a salir desde el fondo el Málaga con Antunes la tira larga para Enrabad Enrabad que la baja para Juanjo Alrabad que se la lleva ay no pudo llevárselo a Enrabad la revienta Casillas Antunes que se la baja Juanjo bien atención Adama Adama no Adama querido ay lo como se salvó el Real Madrid César lo tuvo Adama ahí apenas desviado el tiro casi casi gol de Adama casi casi el segundo de Málaga impresionante mira el Málaga Tomás Tomás para Enrabad atención Enrabad tiene pista libre Enrabad Cancillas controla está muy bien en Málaga hay que decirlo está muy bien en Málaga ahora Sergio Sánchez se la gana Gemchenko Gede la pierde Gede Pepe corte Tomás corta Tomás muy bien Tomás no Gede contra Cristiano uy lo rompió que mala pinta tiene esta patada que patadón de Gede por Dios a ver lo vemos en la repetición Cristiano que mal que está uy lo sacaron a Cristiano le duele mucho a Cristiano trae la silla se esconde Cristiano de la cámara no se deja ver y la patada de Gede fue a los golos agarró barrió en túnel barrió todo podrás seguir Cristiano está siendo atendido hay que ver se entró con todo para Tomás y va a dar para Tomás no puede Tomás 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 falta pudo tirar pase Tomás buen trabajo está ahora en el medio no vuelve Cristiano Cossielni no no Cossielni no Cossielni volvió Cristiano no volvió Cristiano no Cossielni ay Cossielni querido Cossiel bueno Benzema que tira todos los lujos entrego larga entrego Gede Cossielni va para la entrada atención iba Juanjo por el medio va Juanjo habilitado va en Raván Raván tapó el arquero no llegó en el rebote Juanjo sacó Necho Fernández y hay córner córner para el Mala que quiere ganarlo quiere ganárselo el Madrid va True va con el rezaño el callazo lo tiene Mala ya merece estar arriba en el marcador quedan 15 minutos de partido malo que dice el árbitro lo tiene Mala quiere la victoria el equipo el equipo local no tiene Barane toma la presión en la Barane atención uy no podían Noche Fernández Pepe Antunes Modric Cristiano mira como volvió Juanjo mira como volvió Juanjo recuperó la pelota tranquilo Juanjo va Tomás ahí va Tomás por el medio redondo Yemchenko atención Benzema uy que patada Benzema deja de seguir el árbitro se viene Yemchenko gol Yemchenko la primera que toca Yemchenko como el fútbol no increíble tardaba la llegada que tuvo el Mala y Yemchenko en el segundo tiro largo en el segundo 185 sale Cristiano en otra hueva para variar vamos Juanjo tranquilo Juanjo no te puedo creer lo que se perdió Juanjo lo que se perdió el Mala Juanjo era tocarla nomás le quiso reventar el arco y lo rojo Juanjo perdemos un partido increíble con el Madrid qué suerte que tiene Madrid Juanjo Tomás la juegan tranquilos Adama Adama contra Benane un gol que revienta minuto 91 es la última es la última se desmarca Koscieli atención en el centro Koscieli tapó Casillas no no impresionante la pelota que sacó Kasillas esa la encontró la encontró Kasillas y se viene una más va a tener una más vamos Tomás no llega nadie Tomás no se puede creer Kasillas por Dios decime que está resucitado que me voy mira la bomba que desactiva la última va el arquero no sé si va el arquero atención que está trueba está trueba en el área se trueba otra vez por arriba del travesaño termina el partido derrota la Rosaleda para el Málaga miren la estadística los disparos al arco los tiros a puerta injusto muy injusto el partido 5 paradas 2 tiros 2 al arco Madrid 2 goles ahí vemos la figura del partido increíble Barane 7.5 Barane 7 benzema pero el arquero Casillas 7.5 fue la figura partidazo a Anrabat con su gol y bueno es la cosa que tiene el fútbol no hicimos los goles cuando teníamos que hacerlo por suerte por Casillas por lo que sea pero bueno perdimos el partido nos rompe el invicto en el Madrid y con este resultado quedamos segundas a la tabla el Barcelona ganó nos pasó queda con 17 puntos de Barça 16 el Mara 14 el Luz Azuna y el Atlético Madrid y con este resultado el Real haciendo la sexta posición con 11 puntos se prende se prende el Madrid con esta victoria invicto el Barcelona el único invicto del torneo bien y con un gol en contra el Barcelona también el equipo más goleador es el Mara que partido hemos perdido increíble increíble bueno vamos a ver que nos dispara la próxima fecha va a ser bueno el partido amistoso con Serbia vamos a saltar vamos a jugar la Copa América con Chile esta temporada seguramente perdimos con Serbia 1-0 y ahora vamos a jugar nada más y nada menos que el clásico señores contra el Granada vamos a visitar al clásico rival así que bueno que viene medio mal una tabla de posiciones en la posición decimoquinta en la liga hay que aprovechar que viene caída de Granada así que a ver a ver si le ganamos el partido y le damos una alegría a la gente vamos en el nuevo Los Cármenes nos recibe Granada vamos a disputar el Derby el clásico el nuestro clásico el Granada dentro de Granada miren la entrada tremendo tienen entrada separada tremendo partido eh tremendo partido se nos avecina no importa como llega cada uno es el Derby es el clásico hay que ganar o ganar hay que ganar o ganar así es es lo único que le importa a la afición ganar el clásico te saludan los equipos está buena nota ahí y vamos a ir al partido señores y señores ya se viene ya arranca el partido visitamos al Granada por una victoria vamos Málaga eh para seguir prendiditos allá arriba se viene Nyon la tiene Juanjo lo puede Juanjo prueba prueba para Polovsky ay angulo lo tiene angulo la juega con Rico para Bains Mijelovic Urijara arriba se la bajan ahí el Arabi Ana viene ahí atira en Rabat vamos a Rabat viene a Rabat salí del medio que de la pican para Juanjo Juanjo que le da el arco gol de Juanjo golazo del Málaga impresionante la bomba que sacó Juanjo tremenda bomba ahí vemos como lo abrazan a Juanjo impresionante Agustin que festeja tremendo zapatazo de Juanjo ahí vemos el pase de Guedé espectacular muy preciso la bomba de Juanjo le rompe el arco al arquero ahí vemos otra vez una buena toma Juanjo que la deja picar le doy de primera tremendo un surdazo le reventó el arco Juan y pone el 1 por 0 tremendo para el Málaga en campo de Granada un maldazo de agua fría para el Granada y va Gede y van todos y va Paloski y van todos y va Paloski y va Paloski y va Pauloski que golazo golazo de Pauloski la pica la pica Pauloski golaza Málaga 2 Granada 0 cuando se venía el Granada también ven Pauloski mete ese 1 buen gol de Pauloski vemos pica en la misma línea Pirozay el defensor rico y Pauloski que se va en velocidad y ante la salida del arquero lo ve de reojo y se la pica el defensor termina barriendo lo del arquero un desastre golazo buen gol vamos a ver el Arabi la juega con buena noche la apoyan la tiene el Arabi gana 2 a 0 en Málaga bien buen resultado hasta ahora partido durísimo mete Tomás para Juanjo Juanjo para Paloski se va a cerrar Mainz la juega con Neom sale con Chilegari arriba Trueba Koscielny bien Koscielny se ve bien el capitán y hoy Koscielny se escapa Koscielny sigue Koscielny jugadorazo de Koscielny al peor de Comains el golosino Koscielny no puede se viene a contra con Benítez con Jairovich offside no está evitado Benítez salga Gadez salga Gadez cortelo Gadez bien Gadez bien Gadez bien Gadez tiba bicicleta no quiere Koscielny termina el partido ganamos el clásico ganan mal el clásico primer clásico de la temporada que poca llegada poca llegada pero efectiva 2 a 0 el Málaga dos tiros dos goles Koscielny la figura del partido gran trabajo de Sergio Sánchez de Spawloski el equipo jugaba bastante bien bien con actitud como se juega en estos partidos y muy malo el partido del Granada así que victoria Fede para cerrar este video muy buena victoria así que bueno y a tratar de seguir así a seguir así seguro estamos en buen camino va a ser duro pero y se ven en partidos duros por Copa por UEFA Europa League hay que mantenerse vamos a dar todo lo posible para llevar este mar a lo más alto así es nos vemos en el próximo video un saludo amigos